Según las estimaciones, más de 500 centros escolares sufrieron daños por las lluvias y es urgente repararlos para garantizar la seguridad de los estudiantes cuando regresen a las aulas. Se necesita alrededor de 13 millones de dólares para reparar 537 centros educativos. Además, la ministra explicó que este año es imposible realizar una prueba PAES por las condiciones en que se han desarrollado las clases, pero reiteró que buscan otro método de evaluación. La PAES, no podemos hacer una PAES, es imposible, pero sí tenemos que evaluar, porque si no, ¿de qué ha servido todo este esfuerzo que estamos haciendo? Así es que vamos a hacer una prueba que no es la PAES, adaptada a las circunstancias y a las condiciones que estamos viviendo. Hasta el momento las clases continuarán de forma virtual y cualquier cambio dependerá del Ministerio de Salud. Esta es una crisis sanitaria, no es una crisis educativa, por tanto, es el Ministerio de Educación, es la evolución de la pandemia la que nos dirá en qué momento podemos regresar sin peligro. Pese a que no hay clases presenciales, el Ministerio sigue recibiendo los productos de los paquetes escolares. Nosotros tenemos un compromiso con los proveedores, estamos recibiendo los zapatos, que ya prácticamente nos han entregado el 80, 90 por ciento, estamos recibiendo los uniformes y en relación a lo que ya se recibió, hemos pagado el 90 por ciento. El Ministerio de Educación continúa con la entrega de computadoras a los maestros. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.